Los Estados pertenecientes a las Américas, vamos a recibir, vamos a tener el micrófono para que se les pueda hablar, para que puedan dar preguntas al final de hoy. Vamos a comenzar con el evento, vamos a comenzar con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como se comentaron, tienen, 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 de la Universidad de California, Berkeley, en ley, y tiene un PHD en Derechos Humanos y de Desarrollo de la Universidad de Paolo Olavide, de Sevilla, España. Actualmente, el profesor Calavaro es profesor en Derecho en la Facultad de Leyes de la Universidad de Stanford, y también está en la Clínica de Resolución de Conflictos en la Universidad de Stanford, y también en el Centro de Derechos Humanos. Anteriormente fue profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Hardware, y es director ejecutivo del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford. Están trabajando en Saúl en la Universidad de Stanford, y es parte del Centro de Derechos Internacionales y de Justicia, es autor de varios artículos, de usan artículos libros y otras publicaciones en lo que tiene que ver con derechos humanos y en lo que es el sistema interamericano. Bienvenido a los panelistas, con el consejero Francisco Guillén-Durén, con el consejero Lee, también nuestros colegas aquí, los comisionados que se encuentran acá al principio, en la primera fila, en donde se han hecho miembros del público en general. Es un placer estar aquí, y con todos los miembros también que se encuentran en el cuerpo diplomático, que se encuentran presentes. Es un placer estar aquí, es un honor encontrar, que se pueda entregar este informe aquí en San Francisco. Quiero decir algunas breves palabras acerca del informe, después vamos a continuar con el panel, lo importante. Este informe es de regenerar y violencia que se comete en contra de personas lesbianas, bisexuales, intersexuales y personas intersexo y transexuales. Personas que no tienen una orientación normal o identidad normal, la común, aquellos que tienen un cuerpo diferente de lo que puede ser, la forma en que se entiende, estandarizan lo que es el sexo hombre o mujer. En una región que en algunos países han hecho un progreso significativo en lo que son derechos relacionados a las personas LGTBI, pero hay muchas, una tasa muy alta en el hemisferio en relación a la violencia en contra de este grupo de personas. Esta violencia sigue siendo, llega a ser muy brutal, cada una de estas violencias logran ser generalmente pasar de manera invisible porque no se reportan o generalmente a las autoridades competentes o los medios de comunicación que podrían tener. El informe se enfoca en violencia contra personas y LGTBI en contradicción con lo que son fenómenos sociales y no como solamente incidentes o accidentes individuales. Por ejemplo, un informe que analiza como la violencia sea en contra de personas intersexuales, en contra de prejuicio, en contra de violencia en el cuerpo, como puede ser en el caso de un cuerpo que diga hombre o mujer distinto a ellos. Es muy diferente los intersexos, que es muy diferente la violencia de lo que tienen las personas que son bisexuales, lesbianas o sexuales. Ok, es diferente. El comisionario va a llegar un poco más en detalle acerca de esto. Muchos de estos actos de las personas de LGTBI se usan como crímenes de prejuicio, delito de víctima o como un concepto de violencia basado en prejuicio en personas que no tienen las identidades sexuales que puedan llamar normales o de identidades de género. Esto es lo que tiene que ver con, que de una manera u otra resta lo que tiene que ver con lo que es la normativa establecida. La violencia en contra de LGTBI se utiliza básicamente con el objetivo de denigrar y castigar a las personas debido a su orientación sexual o identidad de género o expresión. Esta violencia lamentablemente tiene un impacto simbólico importante porque envía un mensaje de terror y miedo a toda la comunidad LGTBI. No voy a entrar en detalles en relación a cuál es el momento actual, político actual, pero quiero decir que este informe es relevante particularmente el día de hoy en el hemisferio, específicamente en este país, específicamente revelado en revelante en este país, en que cada momento de cada uno de nosotros que defendemos derechos humanos, todos los que creemos en derechos humanos, todos nosotros que creemos en un principio de dignidad humana. Tenemos razones valiosas de que los retos que vienen en el futuro van a ser bastante significativos. Sabemos y pienso que tenemos razón de pensar que hay mucho apoyo, mucha buena voluntad, mucha capacidad organizacional en recientes días. Esperemos, y lo digo en nombre de la Comisión, que esperemos que este informe y nuestro trabajo en defensa en los derechos de la EBTBI, personas, en favor de las personas, en todas las personas, que pueda servir para que cada uno de estos grupos de individuos que ven en este momento, que es muy difícil y que están buscando un conocimiento, diferencias, apoyo institucional, que están buscando un síntesis, que están buscando con quien trabajar y trabajar en conjunto para promover derechos humanos en el hemisferio, que es la misión principal de la Comisión. Gracias por su paciencia. Voy a pasar la llamada al próximo panelista. Gracias. 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 Para continuar el programa, quiero presentar al comisionario José Ireguni Paraeli, el primer vicepresidente de la Comunicación Interamericana, y él también es un relator de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, trans y personas intersexuales. El comisionario es ciudadano del Perú y tiene una licenciatura en la ley de la Pontificia, también tiene una de la Universidad Pontificia de Perú, también tiene un máster en la Comisión de Leyes Contestional, y ha sido ministro de Justicia en Perú y también fue embajador en el reino de España. Actualmente es un consultor a nivel internacional y nacional. Se especializa en lo que tiene que ver el derecho constitucional, derecho administrativo y derechos humanos. El comisionado Ireguni va a presentar el informe acerca de la persona que pertenece al grupo LGTBI. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí. Es un momento muy importante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para mí. Quiero realizar la presentación de la versión impresa en inglés de este informe aprobado por la Comisión en diciembre del 2015 sobre violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Diré que este informe, en su versión original español, fue presentado en su momento en Washington, en nuestras sesiones de inicios del año pasado, marzo-abril, y tenemos ya, gracias al esfuerzo y a apoyos, pues de contar con una versión en portugués que fue presentada por mí en Brasil a fines de octubre pasado en tres ciudades de Brasil. Y tenemos ya, por fin, también la versión impresa en inglés que presentamos aquí, en esta histórica San Francisco, tan relevante para lo que significa el movimiento por los derechos de las personas LGBTI. Por eso digo que para nosotros es un gran honor presentar este informe en su versión impresa en inglés, y tienen ejemplares a la entrada aquí, en San Francisco. Ya nuestro presidente James Cavallaro dio algunos alcances sobre aspectos centrales de este informe. Yo solamente comentaré algunos otros asuntos. Tenía una presentación, pero en aras de no repetir, pues voy a obviar un poco algunas cosas. Solo diré, para empezar, que como él muy claramente ya señaló, este informe de la comisión tiene como centro dar cuenta, presentar con preocupación la violencia perpetrada contra personas LGBTI, motivadas normalmente, o percibidas como tales, motivadas por su orientación sexual, identidad o expresión de género o no normativas, o cuyos cuerpos difieren de los estándares socialmente asumidos o acogidos como los cuerpos masculinos y femeninos. Déjenme comentarles algunas cosas sobre cómo se hizo este informe, porque eso creo que es importante también para mostrar la solidez de sus afirmaciones. Este informe recoge distintas fuentes, recogió testimonios e informaciones proporcionadas por organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los movimientos LGBTI, y por estados, por expertos, a lo largo de un periodo, o producidas a lo largo de un periodo de 10 años, de 2005 al 2015. También recogió lo que se había expuesto en nada menos que 37 audiencias sobre estas materias desarrolladas en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se elaboró una consulta, un cuestionario con preguntas que recibió respuestas de numerosos estados, de organizaciones de la sociedad civil, y también un conjunto de testimonios que son recogidos en este informe. O sea, fue el producto de un esfuerzo de recopilación, de sistematización de información proporcionada y de elaboraciones propias de la relatoría sobre esta materia de la Comisión, y también de un estudio de casos que a lo largo de un periodo de 15 meses realizó la Comisión. Hablar sobre un informe en el campo de los derechos humanos, sobre un informe que da cuenta fundamentalmente de la violencia, más aún, contra un grupo de personas, es sin duda un elemento poco alentador. Normalmente los informes buscan difundir solamente los derechos. Dar cuenta ya de violencia es la mejor demostración que lo que se puede haber ido avanzando en materia de derechos respecto a personas LGBTI es importante, pero es poco. Y que muchas veces lo consagrado en normas muy positivas en muchos países o en decisiones judiciales muy ejemplares, se ve a veces un poco ensombrecido por prácticas sociales, por conductas sociales de estigmatización, estereotipos, discriminación, violencia física, que es de la que especialmente habla este informe, habla más sobre la violencia física. Hay avances y el informe lo reconoce. Debemos estar contentos por ello. La OEA ha conformado un call group encargado de promover precisamente esta problemática. En este momento entiendo que lo preside Canadá, pero es muy importante contar dentro de nuestra organización de la OEA con esta coalición de estados que está trabajando activamente en esta materia y que nos ha, o que hemos compartido espacios en más de una ocasión durante el año pasado. Valoramos mucho eso. Como valoramos mucho las leyes de identidad de género o aspectos similares que se han dado en varios países del continente. Son un ejemplo para aquellos estados que mantienen políticas más bien conservadoras, reticentes, discriminadoras, anacrónicas, inhumanas, que creo que es bueno señalar. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que podríamos mencionar? A ver, ¿cuál es el contenido básico de este informe? Este informe en sus dos primeros capítulos contiene precisiones conceptuales, definiciones que es importante esclarecer sobre temas tales como orientaciones, identidades de género, cuerpos diversos y la violencia por prejuicio. En el tercer capítulo aborda el impacto que tienen la subsistencia de ciertas leyes en algunos países del continente que continúan penalizando las relaciones sexuales consentidas, libres, privadas entre personas mayores de edad. Y que si bien se nos dice que en muchos casos estas normas ya no se aplican, independientemente de si eso es cierto o no, su sola vigencia o su sola existencia son un estímulo para fomentar la discriminación y la violencia. Porque si una ley castiga algo, mucha gente dirá que esa conducta es mala y si yo soy violento contra estas conductas, estoy cumpliendo la ley. Segundo, figuras a veces contenidas en estas leyes de manera ambigua como indecencia grave o moral pública son directamente utilizadas para perseguir, para reprimir, para violentar a personas de la comunidad LGBTI. El capítulo cuarto analiza distintas formas y contextos que enfrentan las personas LGBTI. Por ejemplo, que muchos de estos actos o situaciones de violencia demuestran altos niveles de crueldad, de ensañamiento, de que mucho de lo que a veces se llama también o sea conocido como crímenes por odio, pues nosotros le llamamos en este informe más violencia por prejuicio. Y que lo grave es que muchas veces estas conductas no son ni siquiera individualizadas en estadísticas o investigadas y reprimidas a los agresores como tal por nuestros sistemas judiciales o policiales. Eso hace más contribuir a invisibilizar el problema. El informe señala que es importante que los estados asuman un claro compromiso que las investigaciones policiales, fiscales, judiciales tengan como una hipótesis la posibilidad precisamente de una violencia cometida por prejuicio o por odio y que no ello quede diluido en una visión genérica como si fuera un caso cualquiera de lesiones, de agresión o de homicidio. Es importante que se documente y se registre las cosas como son, porque el informe también advierte que estos no son hechos individuales. Aunque tengan agresores individuales y víctimas individuales muchas, reflejan una situación social, una sociedad en la cual en muchos casos persisten estas estigmatizaciones, esta discriminación, estos estereotipos negativos que incentivan a este tipo de conductas violentas. Y si el estado no investiga estos hechos, no repara a las víctimas, no sanciona ejemplarmente a los agresores, eso se llama impunidad. Y la impunidad es otra fuente que alimenta esta violencia contra personas LGBTI. Más grave cuando puede tratarse de una violencia por autoridades, por funcionarios policiales, o por criterios discriminatorios de autoridades judiciales, o por discursos que alimentan más el odio y la discriminación, intolerantes con el respeto a la diversidad y al derecho que tiene toda persona dentro de su libertad de vivir con entera libertad y privacidad su orientación sexual o su identidad de género, su derecho a ser feliz como desea serlo, sin agresiones y sin interferencias. También el informe precisa que, por ejemplo, particulares características encuentra la violencia contra personas trans, contra mujeres trans especialmente, que a veces se refleja en estas conductas sociales de agresión o también de actividad policial frente a manifestaciones públicas de afecto o exclusión de posibilidades de acceso al empleo o a trabajos, y que muchas veces son violencias que se inician desde la propia familia. Se señala también que en el caso de mujeres lesbianas o bisexuales también existen niveles importantes de violencia intrafamiliar y a nivel social. En el caso de personas intersex, se analiza que es una situación particular, diferente, y que claro, un foco particular de violencia puede estar dado en el sometimiento a estos niños, niñas normalmente, pues a intervenciones quirúrgicas o innecesarias o no consultadas o irreversibles que pasan por encima de su derecho a decidir sobre su orientación o su identidad de género, y que esto muchas veces también se mantiene en una situación de impunidad. El capítulo quinto analiza aspectos sobre esta multidimensionalidad del problema, como decía el presidente, cuando se conjugan aspectos como el ser persona de la comunidad LGBTI, pero además poder ser adicionalmente afrodescendiente, pobre, indígena, que agrega a esta situación de riesgo y de violencia factores mucho más agudos, una discriminación múltiple. Y el sexto capítulo da cuenta de las obligaciones que tienen los estados en este campo, y el séptimo, las conclusiones y recomendaciones a los estados que son más de 100. Ya he ido adelantando algunas de las constataciones de este informe, y para ir culminando comentaré simplemente algunas de sus principales conclusiones y recomendaciones. Como decía al empezar, el informe reconoce los avances que se vienen produciendo a nivel legislativo. Es alentador, es positivo, hay que destacarlo, pero constata que en la gran mayoría de países de las Américas, incluso en estos que tienen normas o avances, las situaciones de violencia contra personas LGBTI continúan. Y que muchas veces no están debidamente registradas o identificadas, se mantienen en la impunidad. La relatoría de personas LGBTI lo vamos a confirmar en los primeros días de febrero, pero es casi un hecho, tenemos creo ya el apoyo para ello, que vamos a elaborar un informe este año, precisamente para recoger los avances y las buenas prácticas a nivel legislativas, judiciales o de políticas adoptadas en estados del continente en lo que respecta a los derechos de las personas LGBTI en distintos aspectos. Porque creemos que también es importante seguir en ese terreno recogiendo y será muy importante recibir de los estados y de las organizaciones de la sociedad civil este tipo de avances en sus respectivos países, porque ello nos permitirá poder trabajar más activamente en aquellos estados que se mantienen reacios o que están muy retrasados en este campo. Vivimos tiempos difíciles para esta problemática que no está exenta de retrocesos. Cuando estuve en Brasil, la constante preocupación expresada por las organizaciones en las distintas ciudades era como muchos discursos provenientes de las distintas iglesias o evangélicas, cristianas o católicas, sobre todo en Brasil, pero creo que esto no es solamente exclusivo de Brasil, ocurre en países del Caribe y muchos países latinoamericanos. En los últimos tiempos han puesto especial agresividad en estos temas, en combatir el tema de género, en combatir el tema de la enseñanza, de políticas públicas que fomenten la libertad y el respeto a las personas LGBTI. Y nos decían en Brasil que hay grandes riesgos de retroceso porque hay discursos muy agresivos que ya no solo se dan en el ámbito religioso, sino cuando el ámbito de algunas personas que por su orientación religiosa ingresan a la política y son parlamentarios o son gobernadores o son presidentes, un discurso agresivo en este campo es una realidad que tenemos que enfrentar. Por eso es importante señalar también los avances que en muchos lugares se vienen dando para difundirlos y para defenderlos. también dentro de las conclusiones se insta a los estados a que deban tener un sistema de registro estadístico claramente identificado de situaciones de violencia o crímenes contra personas LGBTI. porque hay que visibilizar el problema y hay que enfrentarlo. Y como decía antes, hay que investigar y sancionar a los responsables y hay que reparar a las víctimas. Hay que hacer también una política activa a nivel de discurso social porque este es un tema que tiene también una base social y el estado desde el nivel educativo inicial y las familias desde su seno más íntimo pues tienen que trabajar en este campo. Tenemos que trabajar desde la sociedad, desde los medios de comunicación activamente para poder responder, por qué no decirlo, confrontar a estas posturas agresivas que niegan el reconocimiento a los derechos a personas LGBTI. Tiene que haber, por eso, y esto corresponde a una labor preventiva, a una labor de creación de una cultura social de respeto a la diversidad y a la libre orientación sexual e identidad de género. Es importante, se dice entre las conclusiones, que se deroguen las normas que continúan penalizando en aquellos estados las relaciones sexuales libremente consentidas entre personas mayores de edad del mismo sexo. Es necesario que se adoptan leyes de identidad de género que permitan, además, la libertad de la persona en aspectos tales como poder modificar el registro que les fue asignado en el documento de identidad sin necesidad de someterse a intervenciones quirúrgicas ni tratamientos psicológicos ni hormonas ni cosas que se le parezcan, aspectos que deben ser decididos por la propia persona y no impuestas. Que también se sancione y se combata la realización de intervenciones no necesarias ni consentidas de tipo quirúrgico respecto a personas intersex. El tipificar claramente, incluso a nivel penal, dentro de las conductas punibles por discriminación, aquellas que se basen o se sustenten en discriminación a las personas por su orientación sexual, identidad de género real o percibida o por todos los aspectos que puedan tener que ver con ello. Y dentro de este esquema, pues simplemente decir que este informe es un primer paso. Hemos terminado el año y ya lo podemos tener en castellano, portugués e inglés, impreso y difundido. Ayúdennos a seguirlo difundiendo. Se trata de continuar sensibilizando a nuestras autoridades políticas y a nuestras organizaciones sociales y a también los miembros de nuestras iglesias, porque la dignidad de la persona humana y el derecho a su libertad exige esa igualdad, esa no discriminación y, como decía, ese derecho a vivir sin violencias ni amenazas ni de entes estatales ni de individuos o de la sociedad, su derecho a vivir en plenitud de acuerdo a la orientación sexual, identidad de género que libremente decidan. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por su presentación, comisionada de Rigorio. Aplausos. un informe bien detallado y con muchas recomendaciones para continuar con este programa quiero estarando a Steve Stone es un servidor público de carrera he trabajado en la sección de la medición de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos ha trabajado como asistente especial bajo el secretario de Estado Wendy Sherman sé como es de la democracia también he trabajado como el equipo de Estados Unidos de la OAS y también he trabajado como he recibido varios anteriormente el señor Stevenson trabajó para el programa de Latinoamérica en el William Wilson International Center for Wilson el señor Stevenson tiene un grado en ciencia política de Harvard College donde lo le enseñaron para estar en CAPA un máster de Georgetown de Georgetown en el William desde estudiado en la zona internacional en América Latina en San Francisco el día de hoy Mr. Stevenson va a estar presentando a los Estados Unidos la organización de Estados Americanos y el sistema interamericano de derechos humanos gracias por la oportunidad de estar aquí en San Francisco para conversar acerca de lo que cuál es el rol de los Estados Unidos en San Francisco y usted tiene un apoyo de usted para el trabajo de la comisión para el ejercicio que ha tomado de la comisión para apoyar al presidente Camelaro y todos los que nos han permitido hacer esta sesión aquí en San Francisco aquí en nosotros Estados Unidos una organización como la organización de Estados Americanos y la comisión pueden ser muy útiles en Washington porque la organización hace un trabajo importante de participación de organizaciones fuera de Washington en ciudades como San Francisco es muy importante para ayudar a nosotros para clarificar y explicar el mandato de la organización y el papel que tiene tanto doméstico e internacional en el caso de la Comisión de Estados Americanos Estados Unidos está en una posición única de ser como sede tanto para la organización esto es un honor también es algo que nosotros somos bien serios es una obligación tengan en mente como usted sabe que acá vamos a terminar una transición presidencial aquí en los Estados Unidos vamos a comenzar para compartir algunas percepciones acerca de nuestro misero y también la trayectoria democrática en el comisario hoy la mayoría de la persona en los Estados Unidos en los Estados del continente vive en democracia y donde no se acepta impunidad y la presencia que quiere que la que la gente sea responsable y en una sociedad como esta que se demanda dignidad bajo la ley esto muestra que el gobierno democrático es un valor común para todas las personas de la América en el cual los Estados Unidos es uno de los que lideriza este tipo con el noved y afuera de los Estados Unidos junto a estos valores nosotros tenemos socios regionales donde sea que tengamos que hablar acerca del principio que compartimos democráticamente y también hay lugares en nuestra región donde esos principios están siendo atacados en este momento una reacción práctica a derechos humanos y responsabilidad democrática es importante porque en algunos países de nuestra región la sociedad civil están enfrentándose a esos problemas y para responder a estos problemas amenazas pueden tener muchos elementos multilaterales y bilaterales como fuerza de protección a derechos civiles humanos este tipo de preocupación los Estados Unidos reconoce que no puede ser una sola voz que esté llamando a esto cuando la democracia está siendo amenazada en nuestro hemisferio llamamos a todas las organizaciones de los derechos civiles y a los Estados a que levanten la voz para hacer la organización de Estados Unidos y la relación interamericana para que nuestro hemisferio cuando nosotros hablamos de la OEA de sus principios es importante apoyar democracia eso tiene que ver entre la OEA y Latinoamérica la relación es profunda y histórica todos los miembros de la OEA deben de trabajar juntos en conjunto de nuestra parte los Estados Unidos está comprometido preservar la integridad de lo que tienen que ver las instituciones de recursos humanos todo lo que tiene la Comisión Interamericana esto quiere decir que nosotros trabajamos para continuar la dependencia y la autonomía a la misma vez queremos hacer el caso de cómo se utilizan recursos limitados para poder darle apoyo a las instituciones y los mandatos en vista de los problemas que estamos presentando y vamos a seguir presentando por más de 50 años la Comisión es una ha protegido los derechos de las personas tanto del abuso del gobierno y el control durante la guerra fría todo lo que tiene que ver y el costo en los 80 y los 90 el comisionero para retar la impunidad y la discriminación en contra de los jóvenes y las minorías y más recientemente ha trabajado para combatir la libertad de expresión y los límites a acceso de información en corto el trabajo de la Comisión ha cambiado nuestra hemisferia como resultado nuestras personas ahora están vivas y no si no fuera por la acción efectiva de la comisión estos que violan los derechos humanos o destruyen las libertades civiles son se identifican y se les llama eso debe de ser aplaudido y reconocido para asegurarnos esto puede ser difícil y con trabajo controversial también pero es importante y refleja nuestros valores que nos unen nuestro hemisferio puede estar orgulloso del trabajo de la comisión y lo que ha logrado y la fundación de este éxito y para sostener el progreso de los derechos humanos se basa en la continuación de la independencia y la autonomía de estas instituciones en los cuatro años ha sido hostil en la aprobación de qué manera puede la comisión trabajar más efectivamente se han involucrado en diálogo productivo con miembros del estado y la sociedad civil los donadores y varios diálogos han resultado 5% en aumento de fondos pero el fondo es un reto y los Estados Unidos estamos comprometidos a apoyar la resolución de esto de nuestra parte los Estados Unidos han trabajado difícil en Latinoamérica en el Caribe la tradición es una fuerza tremenda y merece que se defienda y se fortalezca el fondo el trabajar con los gobiernos hemos resuelto en los últimos de mantener los fuentes de recursos y continuar el apoyo político financiero es clave para reforzar la capacidad ayudar a los gobiernos a dirigir los retos vamos a hablar sobre el buen gobierno también tiene que ver con los esfuerzos que se pueden demandar en la comisión más importante quiero sobreallar el consenso original de la democracia esto fue documentado como éxito del capítulo interamericano y celebró su aniversario número 15 el apruebo unánimo por todos los miembros de la OES se ha profundizado y se ha asegurado en las últimas décadas sin embargo nosotros sentimos que el trabajo de la OES en esta área no se ha completado porque hay bastantes retos en nuestra hemisferia que mantienen en nuestra mente los Estados Unidos apoya los esfuerzos y identifica mejoramiento para implementar un capítulo democrático como estos avances pueden ser de innovación y también se construyen para fortalecer la democracia para revisiones de colegas y también para trabajar tangiblemente en trabajo mejorado por la comisión también puedo sobreallar que el trabajo se ha llevado se ha debilitado pero también nosotros damos la bienvenida a esa misión de seguir y este es mi último punto me lleva a este punto al último en la importancia de los gobiernos en la sociedad civil y para tener procesos seguidos los Estados Unidos consistemente ha trabajado ha creado espacios de diálogo y también con sus ciudadanos esos resultados en progreso tangible y positivo y también la OES vemos un aumento positivo de participación de la sociedad civil y dentro de la región también hemos visto un aumento de instituciones y mecanismos para cooperación innovativa en particular de la área de transparencia e impunidad y la comisión y también la OES han sido líderes en esta área para todos los temas que se han trabajado en México y en Honduras en nuestra parte también nosotros estamos relacionando el trabajo estamos apoyando los programas de labor en el Departamento de Estado y aportamos casi 4 millones a este portafolio incluye apoya la civilidad social la profesionalización de periodistas y apoya también medios que sean independientes y también apoya a los también estamos comprometidos a apoyar a personas involucradas en una sociedad civil también en el grupo Corgú LGTB dirigido por Canadá también el relator también representan áreas en Latinoamérica pueden tener un impacto duradero incluye en encerrar gracias por mi participación y compartir estos temas le doy la bienvenida a tema a que me diga cómo podemos trabajar para dirigir los retos actuales que nos impactan en este milenio gracias por su tiempo y puedo tomar sus comentarios para llevarlos a Washington muchas gracias Andrew por su intervención para continuar con nuestro programa vamos a agradecer a los esfuerzos de los miembros de los estados mencionados por que se han hecho para dirigir la violencia en contra de los LGTB personas de LGTB el pasado June la Asamblea General de los Estados de Argentina Brasil Canadá Chile Colombia México y Estados Unidos en Uruguay y Uruguay crearon hoy es el grupo central de LGTB esto está coordinado por Canadá en esa capacidad ahora tenemos estamos tenemos el consulado de San consulado general de Canadá en San Francisco está acreditado para el aprobado para Hawái y California su historial ha ayudado varios ejecutivos en gerencia dentro de su departamento de 2007 a 2011 él dirigió reformas actividades de reforma para fortalecer la presencia internacional de Canadá y fue el primer director de innovación de 2012 al 2014 Mr. Lee obtuvo posiciones de alto nivel en la organización de intercambio mundial y también en el comité de la Cruz Roja en Géneva y dirigió iniciativas de reforma mayores él es trabaja muchas gracias esto tengo un honor de compartir con ustedes muchas y es seguro el respeto de la diversidad y domésticamente y internacionalmente gracias por la invitación vamos a hablar un poquito sobre Canadá como una sociedad multicultural y de multife nosotros creemos que Canadá está bien posicionada para dirigir el pluralismo pacífico y el respeto por la sociedad y los derechos humanos internacionalmente nosotros lo que hacemos es acogemos la diversidad cuando el primer maestro habló en frente de la asamblea general le dijo al mundo que Canadá es más fuerte no más débil por nuestras diferencias Canadá cree que los derechos de todas las personas son universales y no se pueden dividir estos incluyen por supuesto los derechos de las personas LGTBI Canadá también creemos que tenemos mucho que contribuir a esta discusión y tenemos mucho que aprender tengo un poco de tos pero tengo un dulce todavía que me queda nosotros le llamamos en Canadá le ponemos el número dos al final porque en nuestras naciones indígenas ellos se refieren como ellos se refieren como hay que tienen dos espíritus el primer ministerio ha preguntado pedido a un asesor especial del LGTBIQ para examinar cómo las leyes pasadas y la política del pasado ha formado la comunidad LGTBI y cómo podemos dirigir la discriminación y la marginalización en Canadá en Canadá la acción ya se ha tomado por ejemplo el gobierno recientemente está comprometido a avanzar igualdad de transgénero al introducir la relación y añadir identidad de género y la expresión de género como en terreno prohibido de discriminación bajo el acta de derechos humanos de Canadá también el acta propone que se añadan provisiones de odio de crimen de odio en el código criminal y el año pasado las provisiones discriminatorias del código criminal requieren una mayor edad de consentimiento para sexo anal y por otras formas de relación sexual al nivel internacional Canadá está tomando muchos pasos positivos para proteger los derechos de las personas LGTBI por ejemplo el Prime Minister Trudeau eleva estos temas en las redes sociales y también con sus con las reuniones con los líderes mundiales los retos está poniendo está retando que sigan se siga el liderazgo la dirección de Canadá pero la forma de Canadá no es para nombrar y para avergonzar sino la dirección es de proveer recomendaciones concretas para reformar sus propias leyes y política de discriminación las leyes de discriminación y la política pública nosotros sabemos que estos temas son difíciles para muchos países y no sabemos que una talla no le queda a todos y cada situación de su país se debe considerar independientemente pero también escuchamos a la sociedad civil cuidadosamente y también a la iniciativa de dignidad y estamos trabajando con los derechos del LGTB para promover los derechos internacionalmente el secretario parlamentario para el ministro de asuntos extranjeros Pamela Gronstein Jones atendió la conferencia en igual del LGTB Human Rights en Montevideo y se hizo la apertura de una nueva organización que se llama la coalición de derechos iguales en Canadá y están trabajando con 33 países en Europa Asia y el Medio Oriente para promover la igualdad de derechos y prevenir la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y en la identidad de género sin embargo los héroes en esta batalla son los defensores que promueven y protegen los derechos de LGTB y trabajan para fortalecer la ley Canadá está comprometido a apoyar esos esfuerzos estamos preocupados que los gobiernos alrededor del mundo utilicen nuevas leyes para aumentar tácticas severas para restringir a la sociedad civil a revertir los avances que se han producido por los defensores de derechos humanos nosotros creemos que para lograr este progreso en esta área debemos involucrar tener un tenemos que la colaboración multilateral es clave Canadá ha también coaspiciado las varias resoluciones sobre la orientación sexual y identidad de género en la OIS y en el concilio de derechos humanos apoyamos nosotros a la creación de un experto independiente de la unión en este tema y nosotros estamos contentos de que tenemos una versión en inglés de este ganos que se puede estudiar y utilizar para otros asociados interesados naturalmente como un socio de la hemisferia con personas de LGTB dentro de las Américas estamos convencidos que el grupo central de LGTB nos va a ayudar a coordinar mejor y nos va a poner esto refleja eso en el trabajo de la comisión y como se ha mencionado por el próximo seis meses estamos nosotros seguros de que con estos valores compartidos podemos crear podemos dirigir los retos que encontramos en nuestra región ahora en Canadá fortalece a los defensores de derechos humanos alrededor del mundo promover cambios positivos dentro de las comunidades en las comunidades en nuestras embajadas y en las comisiones de alto nivel extranjeras nosotros promovemos para combatir la homofobia y también abogamos por los programas transicionales de justicia transicional la seguridad de comunidad el distramiento la capacitación de medios y polis y también para mejorar nuestros resultados en la comunidad trans esas son algunas cosas que Canadá está haciendo al mismo tiempo nosotros sabemos que no podemos cambiar de la noche a hacer esto de la noche a la mañana hay bastante trabajo que hacer nosotros reconocemos y celebramos que la comunidad internacional ha hecho bastantes ganos esto espero escuchar más acerca de la situación del LGTBI en las Américas y de otros presentadores esta noche y cómo podemos trabajar para hacer cambios positivos alrededor del mundo gracias por su intervención para continuar con nuestro programa la Comisión de Derechos Humanos en la ciudad y el condado está representado y supervise a lo que tiene que relacionar con la comunidad con el trabajo cercamente con grupos de minoría y discriminación violencia por odio y servicios también lleva a cabo relaciones intercomunitales relaciones intercomunitales antes de pasar a la Comisión el señor Rao era el director de la Organización de Derechos Humanos Internacional y era defensor de una cantidad de asuntos de política que afectaban derechos en América Latina se graduó Manaculanda de la Universidad McAllister y también tiene una maestría en la Universidad del Gobierno de la Universidad de la Universidad de San Francisco de la Universidad de la Universidad también me estoy recuperando de una refriado no estoy contagioso pero puede ser que afecte mientras hable la Comisión de Derechos Humanos que es lo que hacemos estamos liderados en lo que tiene que ver liderazgo para proteger y promover derechos para todas las personas se estableció en 1964 durante el movimiento de los derechos civiles y tiene que enforzar lo que son leyes del derecho en la ciudad y ordenanzas que tienen que ver con lo que tiene que ver alojamiento empleo y servicio público tenemos una división de no discriminación y tenemos también una división de políticos la división de discriminación en vietica y me da lo que tiene que ver reclamos con discriminación con lo que tiene que ver con empleado renta o alojamiento y tenemos aquí varios protecciones acá en distintos niveles si ustedes son miembros de una clase protegida y usted siente que está siendo objeto de discriminación usted puede entonces hacer una queja y nosotros podemos investigarlo lo que tiene que ver con la división de política está en la segunda unidad trabajamos cercamente con otros gobiernos agencias de gobierno y comunidades organizaciones de origen comunitario de esta manera hacemos cargo de varios tiene que ver con derechos humanos derechos civiles hemos hablado con reforma de la justicia de la América afrodescendiente también todo lo que tiene que ver con ismalofobia también estamos trabajando con nuestra con la comunidad de inmigrantes que están bajo ataque esta es una ciudad que tiene una ordenanza de ciudad santuario y trabajamos muy cerca con LGBT que hubo como una comunidad para tener en 1964 hemos estado el sistema ha hecho bastante trabajo lo que tiene que ver con derechos de LGBTI y todo lo que tiene que ver con parejas domésticas es un concepto que comenzó en la comisión de derechos humanos que nuestro Gavin Newsom el alcalde en ese momento la acogió y después eventualmente pasó a ser a nivel estatal y es un movimiento que pasó a ser después a nivel nacional es un ejemplo del tipo de trabajo que nosotros hemos hecho durante nuestras cinco décadas de existencia lo que quiero hablar ahora es lo que hemos estado haciendo recientemente tiene que ver con derechos de LGBTI en 2015 la comisión hizo una revisión en lo que es violencia en la comunidad LGBT en San Francisco San Francisco es conocido como no solamente en los Estados Unidos sino internacionalmente como un refugio por las personas de la LGBTI que es QI y queremos analizar cuál es el alcance que hemos tenido con el caso y cuando no era el caso anteriormente así que empezamos a hacer una comisión para evaluación lo que tenía que ver con prevención de violencia y tuvo siete preguntas primero ¿qué tipo de violencia afecta a LGBT en San Francisco? segundo ¿dónde buscan apoyo las personas que son víctimas de ello? ¿cómo es la experiencia cuando se compara dependiendo con la identidad de sexo raza la etnicidad de sexo? ¿cuáles son los distintos servicios de prevención que hay en LGBTB y en San Francisco y a qué punto estos servicios pueden ayudar de alguna manera? ¿cómo la LGBTB que QI utiliza lo que comparado con otros LGBTB subgrupos si lo comparamos? hay una tendencia y que es un movimiento con buena intención a través de la gracias yo estaba desde que comenzó la presión de nuevo muchas gracias usted tiene que saber está esta tendencia presente de si es un paraguas muy amplio pero nosotros nos olvidamos muchas veces a pesar de que hay muchos momentos de buena intención es que miramos cercamente de lo que es el acronismo ¿cómo es que la experiencia por ejemplo de las personas trans comparadas con las personas que son gays? ¿cómo de trans woman comparadas con hombres gays? ¿cuál es la experiencia de mujeres de color trans woman con mujeres trans woman blancas? este es el tipo de pregunta que nosotros tenemos que revisar para poder proveer servicios que sea más efectivo y este es el tipo de preguntas que nosotros nos retamos en poder darles respuestas seis ¿cuáles son los modelos de prevención de violencia que son efectivos a nivel local y nacional? ¿qué es lo que podemos aprender de ellos a través del país? y los últimos siete ¿cuáles son los que llaman la palabra como espacios seguros como modelos de prevención? pero ¿hasta qué punto qué significa hasta qué punto esos lugares seguros sirven a las personas GLBTQI nosotros vinimos con varias recomendaciones hallazgos y recomendaciones pero quiero dar tiempo para preguntas y respuestas pero quiero darles algunos de los hallazgos principales uno la proporción de muchas personas de LGTB y conmemorías de LGTB han percibido violencia aquí están las estadísticas que muestran 81% han recibido acoso 68% han sido víctimas de violencia física 48% han sido víctimas de violencia sexual y 33% los 3 quiere decir violencia sexual física violencia física y acoso aquí en San Francisco 2 personas transgentes particularmente las mujeres de color son las que tienen más posibles que sean víctimas de este tipo comparado con mujeres cisgender particularmente las mujeres de color también tienen siete veces más de que se sientan más inseguras y limitadas con lo que tiene que ver preocupación de seguridad de la manera donde viven como trabajan como socializan y como reciben servicios sociales y de salud LGTB y personas generalmente no informan no reportan la violencia el 62% de las personas cuando reciben el 62% no reportaron acoso cuando se trata de violencia física 44% no reportó y cuando se trata de violencia sexual 47% no reportan y lo último de otros allegos que quería presentar mostrarles a ustedes que es muy importante que cuando estamos viendo cuáles son las necesidades de las personas LGTBI es que más de un tercio de las GLBTQ no tienen confianza en la policía y esto es un problema cuando no reportan la falta de reporte he hablado con la oficina el fiscal me podría decir cómo manejan ustedes lo que tiene que ver con los delitos de odio en 2010 en 2014 y ellos revisaron 13 casos 13 casos de trascender y llevaron solo llevaron cargos a 9 y solo 6 de ellos fueron condenados pero esto quiere dar a entender la falta de reporte denuncias de este caso entre las personas que ofrecen servicios sociales si usted habla con las personas que viven en la calle que en los últimos en un curso de 4 años con seguridad hay más estoy seguro que hay más de 13 casos de personas transgéneres que han sufrido violencia han sido parte de este caso no porque nosotros no estamos sorprendidos de escuchar que mujeres de género o de color son las que reciben más perjudicados pero es porque tiene un significativo porque aquí nos muestra cuáles son las brechas que tenemos que lograr también tenemos una reconocer que quiero mostrar también conseguir dinero para poder y el tercero es implementación tiene que ver el entrenamiento de la fuerza del mundo en público enfocarse en la población más vulnerable incluyendo los que son indigentes indocumentados y aquellos que están participando en trabajos de doble sexual y también invertir en un edificio para la coalición LTV de San Francisco tenemos un amplio lo que sucede es que muchas organizaciones algunas de estas organizaciones hay una duplicación de servicios y a veces hay una brecha entonces lo que estamos pensando es un edificio para una coalición para que traiga todas las organizaciones que puedan incentivar la participación para reducir lo que son las brechas de servicios en nuestra ciudad basa en muchas organizaciones sin fines de lucro nosotros nos apoyamos en ellos para proveer servicios y esta es una revisión que hicimos aquí y me parece que fue útil por compartir esto para hablar acerca de la parte internacional lo que quiero continuar ahora en esta presentación es que es lo que estamos haciendo a nivel local en vista de estas recomendaciones y hallazgos y cuáles son las conexiones que hay con estas recomendaciones que tenemos nosotros hechas con lo que es la comunicación de recursos de derechos humanos en la prevención de servicios nosotros conseguimos con taches con un dicho desde 2010 desde 2115 talla de Jesús con 200 mil dólares para desarrollar un concilio para coordinar entre personas que están en la área de la TBI también desarrollamos una asociación con también le dimos 165 mil dólares para que pueda estar en lo que es consejo de traumas y lo que es desarrollo de la idea para aquellas personas que han sobrevivido de víctimas de violencia también intervención para personas que son latinas transgenders latinos en la comunidad transgender la comunidad latina de intersección tiene muchas opresiones generalmente no tienen documentos a veces solamente hablan un idioma español incluso a veces también socios económicos no tienen servicio solamente en sus países son víctimas de fuerza de la república por aquí también hay un organismo específico para trabajar con los latinos y trabajar con abogacía y educación para personas están enterados que las personas transgentes tienen contacto desproporcionado con las personas de justicia comparado con el resto de la población estamos trabajando con varios proyectos que se llama que se enfoca a proveer servicios de reentrada para personas que han estado encarceladas y tenemos 325 mil dólares para fortalecer las asociaciones el HRC está colaborando con el departamento de Chery y con otros socios para mejorar la política de vivienda anteriormente las mujeres estaban viviendo con hombres con los hombres eso es un problema de seguridad lo que está pasando que los los transgéneros ahora están separados su vivienda separada ahora se les da la opción que en vez en su identidad que ellos escogen en vez de su genitalia nosotros queremos mover y avanzar esa política también estamos trabajando con el departamento de policía de San Francisco sobre el instrumento de diversidad y competencia cultural en los reportes de su identidad hemos trabajado también no debemos de recoger los condones como evidencia de práctica lo que había pasado en práctica es que el sexo se criminaliza cuando las personas se les arrestan los condones se usan como evidencia para las personas que participaron en relación sexual en los departamentos de policía ahora nosotros le decimos no debemos de colectar los condones porque los trabajadores de sexo han parado de usar estos condones porque se les va a tomar como prueba en contra de ellos lo que dijo no es nosotros no son nosotros sino la legislatura para tener un caso más fuerte ellos dicen nosotros no somos nosotros si el defensor público va a tener razón para sacar el caso la decriminalización de este tipo de sexo es importante y para que no se todos los departamentos del distrito tienen prioridad también algunos tienen prioridad estamos aprendiendo que la migración no es una prioridad de inmigración de deportes no es una prioridad pero nosotros les pedimos que no colectemos condones como evidencia porque estaba aumentando estaba incrementando el problema más lo último voy a resumir las recomendaciones que Daniela tenía y muchas gracias por su trabajo para coordinar todo esto nosotros el trabajo de HRC se alinea con las recomendaciones del reporte de ICHR particularmente relacionado al fortalecimiento de personas transgénero debemos de trabajar más en colectar los datos y nosotros estamos viendo cómo colectar los datos en la orientación sexual y la identidad de género pero hay muchas agencias no coleccionan estos datos y sería bueno saber cuántos de sus clientes son LGTB y también para nosotros para en el futuro cuando les pedimos por más fondos o adiestramiento ese es el escenario donde debemos que trabajar el reto para nosotros en San Francisco es fortalecer el acceso a vivienda y oportunidades de empleo para personas LGTB o como personas sin vivienda o uno de cada tres en San Francisco de los que no tienen vivienda son LGTB esto lo estamos viendo más seguido y las protecciones de no discriminación de vivienda también es importante aumentar el acceso a vivienda para LGTB no solamente proveer los shelters hacerlos más culturalmente competentes pero es algo actual y nos estamos aumentando el acceso a vivienda y también oportunidades para que porque ellos han sido marginilados por muchas oportunidades especialmente necesitamos nosotros creer ese canal en corto o sumarizando tenemos bastante trabajo que hacer muchas gracias por su atención por su intervención es muy interesante que su comisión es cinco años más joven que nosotros nuestra última panelista es Ana Montana es la fundadora y directora de la clínica de justicia de la asistencia legal para la diversidad en El Salvador y es una defensora pública y abogada de derechos humanos ella trabajó en la política de asilio en los Estados Unidos y también con persecutora y para personas que están viviendo con SIDA y los derechos como inmigrante que vino que creció en un ambiente de San Francisco el distrito de la misión ella aboga por los que no están representados representados ella ha dirigido cambios para las personas pobres para los mayores de edad y para la comunidad LGTB nacionalmente e internacionalmente esto es muy difícil de seguir por nuestros presentadores pero voy a hablar un poquito yo soy una abogada aquí en California y tengo el privilegio de trabajar con una organización que se llama el panel de Ex-Ligo nosotros proveemos servicios legales y abogados pro bono para personas que tienen o que son positivos de HIV dentro del área de la bahía y la mayoría de los clientes o muchos de los clientes que vienen a nosotros son positivos de HIV pero también son parte de la comunidad de la comunidad y estaba haciendo este trabajo y trabajé bastante con personas que están buscando asilio en los Estados Unidos porque la persecución que han experimentado en sus países y violencia en encarcelación y todo esto está en el reporte la mayoría de nuestros clientes han experimentado dentro dentro del contexto de asilio que vienen de Latinoamérica de Asia de África del Medio Oriente pero básicamente es la misma historia otra vez el reporte refleja esta realidad al hacer este trabajo que lo he estado haciendo por lo menos de 14 años y me dio mucha curiosidad saber qué es lo que está pasando en Latinoamérica en Centroamérica en El Salvador porque es donde es mi familia y quería saber qué es lo que está pasando con el HIV LGTB en esa situación cuando fui a El Salvador pude reunirme con con los líderes locales del LGTB de la organización y me di cuenta que 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 fue había una situación similar pero al mismo tiempo cuando estuve allí ibas una había una serie o 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 mataron en serie y cuando regresé a San Francisco el periódico publicó que había otra persona transgender que fue matada y eso me afectó bastante y decidí que la organización para la que trabajo es el panel de HIV el panel de referencia de HIV y también regionalmente en Centroamérica podíamos tener esa influencia y ese ha sido un modelo o nuestro objetivo de largo plazo para tener esta clínica de servicios legales para la comunidad LGTB y también para que de la comunidad de El Salvador tengan acceso a servicios legales y justicia y estamos ahora no lo tienen entonces mientras estamos obteniendo tratando de obtener o la organización o la clínica legal de lanzarla estamos involucrados trabajando con la comunidad local LGTB en el salvador reforma legislativa y implementación de política y básicamente hemos estado trabajando activamente desde el 1213 cuando en ese tiempo cuando organizamos el primer conferencia internacional LGTB internacional muchas personas de Estados Unidos vinieron problemas de salud discriminación todos fueron dirigidas y también la OAS también estuvo allí Carmen Gómez y Víctor Madrigal fueron presentadores y sobre el acceso a la justicia queremos dejarles saber a la comunidad que hay otra opción que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero las personas no ellas no están familiarizadas con estas conversaciones y fue nosotros sabemos que había esa facilidad en ese año nosotros estuvimos ayudando a varias mujeres ayudamos a que dos personas viajaran a Salvador para que proveeran su testimonio estos son pasos grandes para su comunidad y que al nivel internacional porque El Salvador es un país pequeño país muy cerrado en la sociedad política en religión una de las cosas que es algo que es muy importante que siento para la comunidad LGTB comunidad es el apoyo internacional porque de otra manera si estamos muy insolados quiero decir algunas palabras en este reporte que es hermoso es muy detallado y de la perspectiva la complejidad de la situación de las personas LGTB en esos países en El Salvador muchas personas estas tienen problemas de orientación sexual o de identidad de género pobreza probablemente una minoría no se considera en El Salvador tenemos muchos racismo entre los indígenas y los que son más europeos entonces ellos van a caben dentro de los indígenas y pobres y no educados pero si tú eres eres un hombre gay más europeo tienes más privilegios de esa manera puedes sobrevivir en la sociedad pero si no estés en esa situación puede ser un objetivo de estigma este reporte como dije es hermoso y nos estuvimos en El Salvador cuando fue introducido en español y ahora está en español que estoy muy contenta quiero decir algo sobre el reporte nosotros mi organización también comisionó el reporte sobre diversidad sexual en El Salvador por la escuela de leyes en Berkeley es un reporte fabuloso publicado en julio de 2012 muy detallado muchas recomendaciones reflejadas en el reporte de la OAS muchas las cosas no han cambiado bastante desde el 2012 es un poco el progreso es despacio pero también nuestros amigos canadienses publicaron un reporte sobre inmigración en Canadá pueden encontrar esto también en los otros reportes y estoy feliz de que han hecho esto aparentemente la escuela de Washington o de la escuela americana de leyes en Juan cones ha mandado algunos estudiantes a El Salvador para conducir otro reporte y básicamente el reporte refleja lo mismo así que ¿de dónde vamos a partir de aquí? no sé si estamos pasando mucho tiempo a eso o gastando mucho dinero pero pero yo yo quiero hablar del hecho de que mi experiencia en El Salvador específicamente en Latinoamérica en la comunidad latinoamericana una de las cosas que está sucediendo en El Salvador es que la comunidad es pequeña no está no es tan grande el liderazgo toma mucho riesgo para identificar hacerse identificar y quiénes son y al momento organizarse muchas de las comunidades muchos viven en la comunidad están en el clóset los organizadores y a pesar de que la comunidad es grande pero el liderazgo y los organizadores es una comunidad muy pequeña pero están suficientemente bien organizados una de las cosas importantes que yo digo es que es que este apoyo internacional que ellos reciben en las Naciones Unidas tiene una presencia en El Salvador una fuerte presencia en El Salvador han apoyado mucho la embajada de los Estados Unidos por ejemplo especialmente con el embajador María Carmen Aponte fue apoyo brindó mucho apoyo de la LGBTI de la Escuela de Derecho de Berkeley también porque nosotros vamos para allá para trabajar con la iniciativa de los canadienses los canadienses también han ofrecido bastante apoyo igual la embajada de Alemania la organización también ha sido mucho apoyo brindado y estaba trabajando muy fuerte para tratar de que se logren hacer una reforma legislativa de manera que las mujeres transgénero puedan cambiar su nombre y que este mismo problema que tiene que tiene una nacional en los Estados Unidos usted no tiene una tarjeta de identidad nacional pero si en Latinoamérica y esa experiencia no la tiene pero esa esa tarjeta de identidad en El Salvador lo usa para todas para cualquier cosa y para mujeres transgénero es expresión sexual que no te compagina con la tarjeta nacional de identidad y eso es un objeto inmenso para recibir educación para poder obtener empleo para poder votar para cualquier cosa y y es algo que tenemos que cambiar y la otra cosa que la comunidad que desea mucho es una ley para prevenir hechos de violencia por odio ahora en El Salvador ya tienen un tienen una una pena unas sanciones agravantes con agravantes el problema es que esa sanción nunca la van a llevar a cabo porque nunca investigan estos asesinatos lo que nosotros comenzamos haciendo la investigación lo que encontramos básicamente todo lo que tiene que ver con los asesinatos extradudenciales y solamente la información que obtienes por internet nuestra investigación 169 asesinatos contamos por nuestra investigación internet pero hacia el año pasado la comunidad dice no la comunidad nos dice para el año pasado fueron por lo menos 500 asesinatos esos 500 asesinatos quizás dos han sido investigados uno de ellos porque la persona porque la persona que fue asesinada era ciudadano norteamericano y la otra no sé por qué cuáles son los detalles involucrados pero ambos delitos ambos crímenes cuentan con impunidad total hace tres años atrás una mujer de transgénero la asesinaron y en ese momento nosotros llevamos presión para los Estados Unidos de manera que realizaron una investigación en ese momento también ellos tuvieron la primera mujer en el Salón que es muy active en lo que tiene que ver con asuntos de GLBT y ella dijo para mayo para mayo ustedes tendrán un informe bueno regresamos al medio no había ningún informe así que ya hubo ese parte ese problema inicial pero nunca nunca lo hicieron entonces era muy difícil conseguir atención internacional en ese asesinato particular el año pasado otra mujer que se encontraba con una NOG NGO también de Derecho Humano la asesinaron mucha atención acerca del caso pero el caso no ha sido investigado igualmente así que ambos todos estos casos son casos de impunidad hechos de odio delitos de odio hace cuatro años atrás digamos nunca escucharía ese término ese término en el cerebro eso no significaba nada en el cerebro ni siquiera se hablaba no estaba en el vocabulario así que al llevar a cabo una producción internacional ellos entrenaron a policías a jueces en toda América Latina y ahí fue cuando instauraron el primer programa de investigación sobre delitos de odio han sido tres años que se ha hecho ese taller 33 personas vienen a estos entrenamientos pero quizás han hecho menos de 100 son cuatro de ellos son cuatro salvadores o sea que serán nada más 12 agentes de la policía de el salvador que tienen ese entrenamiento pero no ha tenido ni mucho impacto en el salvador solo la palabra delito de odio crimen de odio ahora ya existe y la sanción para ello ya se institucionalizó pero no hay los crímenes que están siendo investigaciones en estos hechos de violencia por odio definitivamente hay un déficit así que esta impunidad definitivamente que usted observa está reflejada en toda América Latina definitivamente es la realidad en el salvador yo también me estaba estimando algunos comentarios de las recomendaciones que se encuentran aquí en este hermoso informe discurso de odio muchos de los políticos en el salvador tienen una forma de tener un de hate de speech aquí como el que hay aquí en los Estados Unidos pero hablan de manera muy negativa acerca de la comunidad y eso promueve odio y promueve delito y violencia en contra de la comunidad y es difícil de cambiar esto con los políticos los medios de comunicación yo pienso también que de alguna manera promueven casi llegar al nivel del lenguaje de odio porque cada vez que pasa algo por una persona del LGTBI es algo que lo ponen de punto de vista sensacionalista amarillista pero no hay realmente no sé hay una palabra de quien era esa persona para que estos delitos lo hablan de ellos pero lo hacen de tal manera como sensacionalista que no están hablando de un ser humano de un individuo y los medios de comunicación y yo pienso que definitivamente hay un gran déficit y ellos también necesitan ser entrenados así que la falta de investigación y la impunidad y la falta de acceso a la justicia es inmensa también tenemos una sugerencia de en el salvador que dice hay un en el salvador pero si tienen no tienen muy tienen muy pocos recursos es un país con pocos recursos pero estos programas existen si los colocan pero no le dan suficiente fondo para que puedan hacer algo de hecho que pueda ser de carácter progresivo o que tenga algún impacto y eso es un gran problema el abuso policial bueno es ubiquitous de hecho el año pasado el año pasado después de la del Pride Parade en uno de nuestros amigos que era amigo de la comunidad transgénero y es alguien que yo conozco personal y también es un un defensor de los derechos humanos de la comunidad Aldo Peña él lo golpearon una paliza brutal le dieron yo quiero que vean esto es un hombre joven es un poco más alto que yo pero no más alto que yo dice dicen que había como 54 agentes de policía que le cargaron encima y después lo acusaron a él él era el delincuente él era el que había golpeado a la policía fue un trauma terrible físico y psicológico y luego legal y es difícil es difícil conseguir un abogado que lo defienda cuando tú cuando tú eres una persona de bajos recursos en El Salvador tenía un abogado que estaba donando su trabajo su trabajo y ese fue lo único que tuvo pero no creo que lo hubieran hecho lo lanzarían a la cárcel y quién sabe qué pasaría así que así que la falta de leyes que protejan tiene una ley general de protección pero esta ley en sí no dice específicamente protección especialista para personas que sean LGBTI en El Salvador Ustedes saben en relación a inclusión participación para la comunidad para que pueda hablar acerca de lo que ellos desean o que puedan estar involucrados o puedan ser invitados eso no sucede con los delitos de crimen de odio con lo que es la ley de antidemigración que nos gustaría que pasaran eso que cambien el nombre lo que tiene que ver con nombre y el género cambio las comunidades se han reunido acerca de ello acerca de este asunto nosotros en Aldez hemos llevado unos memorandos con varias firmas de abogados importantes de Nueva York para comparar este tipo de estudios internacionales para estas leyes las presentamos para la comunidad se las presentamos a las firmas que están importantes de abogados que están interesados en esto ahora hemos estado presentando hace tres años dos años atrás que lo presentamos y nada ha sucedido desde entonces no ha habido ningún movimiento no ha habido nada de parte de los legisladores en El Salvador y esto a pesar del hecho de que los parlamentarios para Acción Global en El Salvador han trabajado muchos han llevado sus propios estatutos probablemente estén familiarizados con ellos porque no lo han colocado en El Salvador ahora sí gracias al esfuerzo de Global Action parlamentario para tratar de apoyarle apoyo a la comunidad con cambios legislativos porque ellos trabajan con la persona que produce la ley pero los legisladores dicen si lo vamos a apoyar firman algo algunos acuerdos pero no hay acción y cuando la comunión quiere reunirse con los legisladores para empujar la agenda para estas reformas nadie quiere reunirse con la comunidad quizás dos o tres que están apoyando pero son 84 legisladores y de esos 84 necesitas por lo menos 54 que votarían a favor de ti así que hay una larga espera así que con todos estos asuntos hay una ironía yo pienso que es interesante en ese sentido los últimos dos gobiernos en el Salvador han sido los izquierdistas el partido izquierdista revolucionario y y han hecho un trabajo terrible brindándole apoyo a la comunidad LGBT y el último presidente que firmó eso que firmó ese decreto el decreto 56 ese decreto es para que los empleados que no pueden que no puedan emplear ahora que la gente empleada en el gobierno no puede discriminar gente que pertenezca a la comunidad de LGTBI para recibir el servicio sí pero no hay ninguna mordida con ellos no hay ningún decreto cuando lo pasaron la manera que lo quería era básicamente tomar la sección el decreto está ahí pero si lo violan ahí sigue la primera dama de ese gobierno ella apoyó bastante la t instituyó un centro de llamada donde la gente LGTBI pudiera llamar cuando sentían una emergencia cuando necesitaba algo cuando tenía algún trauma algo que hubiese pasado en su vida también supuestamente estaba supuestamente tener un personal 24 horas 7 días a la semana pero supuestamente iba a tener psicólogos y abogados que entonces ayudarían a estas personas que hacen el de llamada pero eso no sucedió tampoco hay esfuerzos pero no hay muchos recursos que se les estén dando para las organizaciones y eso es lo que verdaderamente no funciona no funciona otra de las cosas que nosotros hemos notado es que en esta última elección que comenzó con este partido las mujeres trans mujeres transgénero podían votar la capacidad con su expresión sexual porque han estado trabajando por muchas que tiene que ver con votos con votos tener la capacidad de votar con su expresión de género el FMLN el partido revolucionario ganó como un poquito margen de ventaja creo que fue como que ganó con AMA con 400 votos de diferencia y lo resultó 400 LGBT personas fueron las que votaron entonces está el núcleo ahí el núcleo de el poder político y yo creo que esto es una de las cosas que no se refleja en ninguno de los informes que yo he visto pero hay un potencial para un partido para una fuerza política para hacer que estas legislaturas cambien pero yo quiero si hay alguna forma que nosotros podamos ayudar a la comunidad para que crezca desde el punto de vista de su poder político y de que de esa manera puedan relevar a cabo estos cambios ellos solamente están esperando por otra gente que lo haga y no lo están haciendo gracias muchas gracias muchas gracias por compartir sus experiencias en la sociedad civil y ahora como anunciamos al principio del programa vamos nos gustaría escuchar sus preguntas si tenemos un ciclo de cuestiones si pueden levantar su mano para que mi colega Santana quien es la organizadora de este evento aplaudir si pueden darle si levanten su mano si tiene una pregunta mi nombre es gracias Daniela el resto de las comisiones para tener su sesión aquí en San Francisco en los Estados Unidos mi pregunta es para mí Stevenson me gusta saber a un servidor público del departamento de estado me gustaría saber más sobre el monitoreo de la elección de la OIOS en el panel de esta cuál es la decisión en el informe específicamente sobre inmigración cómo puede impactar los que buscan asilo y los refugiados y también la violencia del LGTBI muchas gracias por la pregunta puedo confirmar que estamos que apoyamos el informe del LGTBI nos fuimos los primeros donadores para ayudar a levantar a realizar la comisión en estos temas y se estableció una unidad dentro de la comisión y la creación de un relator incluyendo el apoyo para personal que trabajen en la relatoría en uno de los resultados claves es este reporte en este informe y que nos da gusto que se ha publicado en inglés uno de los retos es que no solo el trabajo de la comisión pero en otras áreas del Estados Unidos donde de acceso o que tengan acceso para los países que hablan inglés para diferentes tradiciones legales común y civiles y la habilidad especialmente de nuestros colegas en el Caribe para la información de él esto nos ayuda en diferentes formas con respecto a inmigración y asilio refugiados esto va a ser una discusión difícil va a ser difícil el proceso de nuestra agencia en Washington no sabemos dónde va a terminar esto porque cuál va a ser la conclusión las órdenes ejecutivas para llegar hasta el punto esta semana son una cosa pero el proceso de implementar para implementar al fin por otro lado por el departamento de estado para implementar y continuar la ley cualquier es un proceso la ejecución de la ley y cuál y cuál va a ser las etapas de la política puede ser difícil con las decisiones ejecutivas no sabemos cuáles son cómo va se va a ver cuál es el impacto a los a los miembros LGTBI de la inmigración de la comunidad inmigratoria me gustaría me gustaría decir eso no va a cambiar no va a cambiar bastante ahora en este distrito aquí en el distrito de San Francisco en esta área es uno de los mejores lugares para los que están buscando asilo en Boston New York si lo vas a hacer en Florida olvídate entonces es una ley federal pero se aplica diferentemente dependiendo de la ubicación pero la ley es establecida muy bien entonces los asiliados van a peticionar y probablemente San Francisco no va a cambiar bastante New York tampoco Boston tampoco los otros pueden van a ser un poco te van a ser un poco más converservadores pero la ley aún aplica más preguntas no se funciona esto pero tengo preguntas sobre Twitter estamos modernizados es sobre el convencionado Yiguren sorry so we have a question through Twitter and it's in Spanish so I'll say if el reconocimiento de la identidad de las personas trans aplica a la niñez to the childhood as well what can you say about this is what we started starting from the report and working at the leadership it is true that discrimination and violence there is against people according to what I have gathered since childhood since a very early age it can start at the house of the birth of the core of the family to some of the weakness that people have to abandon their homes or they were actually spent from their home so they could have to go because of the hostility and integration in their own country or at school the building the violence is more taken by the executive either for the school or the people that take care of that issue there are aspects of what you're talking about for instance general thinking that can be the possibility to produce or express or people can perceive it in different stages of life some people perceive or express it when they're in childhood some kind they have repressive measures or overeducation measurements that punish that go directly to those early expressions and are worse because we're talking about people who are more vulnerable is a topic that should be addressed but in some countries on continent a people 話 to A A A Pero si hay un escenario preocupante a nivel que se puede estar iniciando desde la niñez de una violencia física psicológica y de una hostilidad que no puede ser, digamos, indiferente para las autoridades y para la sociedad. Gracias, comisioner Yiguren, dando la hora. Ahora, si tienen alguna última pregunta, corta. Muy bien, entonces, vamos, me gustaría agradecer a todos los panelistas, muchas gracias a todos ustedes, si pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en la página de la comisión, puedes estar actualizado en todos los desarrollos nuevos, el trabajo de la comisión en estos y otros áreas muy importantes de los derechos humanos y la protección de derechos humanos y puedes…